Con Walter Dávila, que es psicólogo clínico, está con nosotros ya en unos instantes de Central Set, porque hay un tema que usted, yo, el señor que está en el taxi manejando en estos momentos, la señora que está en casa viéndonos, o el señor que está en su trabajo chequeando el programa a través del internet, etc. El señor del restaurante que tiene el televisor prendido, pasan por momentos de estrés producto del trabajo. En algún momento todos lo tenemos, que puede originarse por varias cosas. Puede originarse por exceso de trabajo, por ejemplo. Puede originarse por inseguridad en el trabajo, a veces tú estás con deudas, tienes problemas, viene la etapa escolar, tienes que gastar en el colegio, tienes que gastar en uniforme útil, etc. Y no sabes si mañana te quedas sin chamba. Y todo eso genera un estrés. Una persona muy querida mía hace muy poquito ha tenido un problema de estrés, por ejemplo, en el tema laboral. Le dio hasta taquicardias y todo. Y cuando tú le preguntas, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Te estabas bien relajado? No, he tenido problemas en el trabajo, hermano, mira. Estrés laboral. Por eso es que vamos a conversar hoy día con el doctor Walter Dávila, que es psicólogo clínico, para que nos ayude a entender cómo solucionar este problema que muchos atraviesan en el país. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlo. ¿Qué hacemos frente a ese tema? Porque muy fácil puede ser, hermano, respira profundo, cuenta hasta 10 y se va a solucionar. No, si fuese así tan fácil, nadie tendría estrés. Claro, lo que primero tenemos que entender es que el cerebro constantemente está en movimiento. Por ejemplo, nosotros amanecemos como en estado de ánimo, tranquilos, relajados, contentos, con ganas de trabajar. Pero en el día a día, cuando trabajamos más de lo normal o por presiones laborales, estas sustancias bioquímicas se alteran. Ya se produce lo que se llama más adrenalina o de repente bajo serotonina. Entonces las personas comienzan a estar en estado de ansiedad y en este caso de depresión, baja el estado de ánimo, ya no tienen ganas de hacer nada, o anda alterado, irritable, con cólera, por la misma presión laboral. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar este caso de estrés, porque el estrés es bueno también. ¿Cuándo hablamos de un estrés malo? Cuando no tiene la capacidad de adaptarse a la situación. Ya, a ver, para que el público lo pueda entender, doctor. Primero, cuéntenos un poco, usted me habla de la serotonina, dígame, ¿qué es la serotonina? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sube? ¿Cómo baja? Claro, la serotonina es una sustancia bioquímica que todos nosotros los seres humanos lo tenemos en el cerebro. Ya. Estas sustancias, cuando se producen menos de lo normal, la gente entra en estado de depresión. O sea, a nivel de caimiento, sin ganas ni motivación, no quiere trabajar, o produce menos de lo normal, tiene ganas de llorar, no come más o come más o menos de lo normal, no está bien consigo mismo. ¿Por qué? Porque estas sustancias químicas están alteradas. ¿Pero por qué se han alterado? Porque cuando uno está con estrés, influye en las sustancias bioquímicas. Una persona que, por ejemplo, tenga control emocional y sepa adaptarse a la situación, y que maneje bien el estrés, no tiene problemas de alteraciones de las sustancias bioquímicas. Sí, ya. ¿Y cómo aprendemos a mejorar ese estrés? Y además, una pregunta que me parece interesante, ¿cómo sabemos cuándo estamos padeciendo de ese estrés? Porque mucha gente no lo reconoce. Los problemas, como usted lo ha dicho, día a día uno lo puede tener. Tal vez tú te levantas de buen ánimo, pero luego, pues, qué sé yo, viste la tele y escuchaste noticias negativas, saliste, te encontraste con el tránsito, de repente te quedaste sin manejas, sin combustible, vas a llenar combustible, te acordaste que estamos cerca de fin de mes, ya no te acaso. O sea, pasan cosas a tu alrededor, llegas al trabajo, en el trabajo te presionan, oye, la chamba que te pedí para ayer, ¿dónde está? O sea, ¿cómo reconocemos que se trata de este estrés? Una persona que anda agotada, con decaimiento, con ganas de llorar, o también con transpiración, porque también se hace lo que se llama la ansiedad, comienza a transpirar, viene la taquicardia, no duerme bien, o duerme más de lo normal, de repente tiene problemas a nivel emocional. O sea, o no duerme bien, o duerme más de lo normal. Claro, de repente hay personas que andan irritables, coléricas con la familia, coléricos en el trabajo, no riven bien en la productividad, porque una persona cuando está bien equilibrada, potencializa al máximo su capacidad, pero cuando hay estrés, en este caso laboral, baja la concentración, baja la memoria, baja la productividad, y esta sintomatología que me está a mí pasando, me está indicando que hay un problema a nivel de estrés. Ya, y eso le trae una serie de consecuencias, pero antes de preguntar cuáles pueden ser las consecuencias del estrés, porque el doctor nos ha dicho cómo reconocemos el tema del estrés, antes de preguntar cuáles son las consecuencias, yo quiero saber, doctor, digamos, ya sabemos cómo reconocer, qué hacemos para parar, o sea, qué hacemos para decir, oye, ya, mira, lo que me ha dicho el doctor es, son estos síntomas, lo más probable es que esté con estrés, estoy cargado, se me presenta alguien en el camino y me dice algo fuerte, le meto una cachetada, estoy pero irritable, tengo el estrés. ¿Cómo lo paro? En primer lugar, tengo que darme cuenta, ¿no? Tengo que darme cuenta de lo que me está pasando. Tengo que reconocer lo que me está pasando. En segundo lugar, yo tengo que manejarlo, por ejemplo, equilibrar mi vida, porque a veces mi vida está desequilibrada, estoy todo el tiempo en el trabajo y no doy tiempo a mi familia, no doy tiempo a mis amigos, a mi diversión, porque no todo es trabajo. Cuando yo comienzo a equilibrar mi vida y le doy tiempo a todo, no hay estrés negativo, porque para todo hay un tiempo, hay un momento para todo. Las personas que sufren con estrés están sobrecargadas, hacen más de lo normal, inclusive cuando terminan su trabajo, ya están en su casa, siguen trabajando. Cuando uno debe, acá no, hasta acá no más, o sea, ya terminé mi trabajo acá, ahora ya en mi casa paso a otro tema, ya estoy con mi familia, estoy con mis amigos, estoy en otra rutina. Pero la persona que anda estresada, anda tan sobrecargada, inclusive el trabajo lo lleva a casa y eso no debe ser así. Entonces, personas que andan con estrés, andan tensionadas, andan constantemente con esa sintomatología, te va pasando por ese tipo de problemas. Pero qué difícil, ¿no? A estas alturas del partido decirle a alguien, oye, no lleves chamba a la casa, termina tu tiempo de chamba y relájate un poco, olvídate del tema. Pero cuando digo de chamba, no necesariamente tiene que ser el trabajo en sí, porque yo puedo estar en mi casa pensando de lo que estoy haciendo en mi trabajo, lo que voy a hacer. Claro. Entonces, no solamente es trabajar físicamente, sino mentalmente. A veces hay personas que ya terminan su trabajo y están en su casa pensando, tengo que hacer esto, o sea, siguen trabajando en su casa mentalmente. Y eso también agota. El ser humano tiene que tener la capacidad para saber hasta qué punto va a trabajar y hasta qué punto pasa a una nueva etapa. En este caso, por ejemplo, si yo estoy trabajando en mi trabajo las ocho horas normales, bueno, ya terminé, ahora voy a mi casa, me olvido del estrés, me olvido de mi trabajo. Y si tú me llamas, ¿no? Un ratito, mi trabajo ya terminó, porque a veces también el empresario, o en este caso el jefe, ya me fastidia, como para que uno también siga trabajando adicionalmente a lo que le corresponde cuando no debe ser así. Sí, claro. Entonces, uno tiene que darse cuenta que para cada momento hay un tiempo y un espacio. Si yo tengo tiempo para trabajar, trabajo mis ocho horas, pero una vez que salgo del trabajo, me dedico exclusivamente a mi familia, a mis actividades diferentes, a mis amigos, pero ya no tengo que cargar en la mente el trabajo. Claro, y después te llaman y te dicen, oye, por favor, cubre a tal persona que ha faltado, no tienes que cubrir tal día, tal, ¿no es cierto? Cubre tal programa, Pepe, por favor, ya saben que me van a estresar. Por eso que las reglas deben estar claras, deben estar claras las reglas, ¿me entiendes? Una cosa que yo trabajé ocho horas y otra cosa que tú me digas que siga trabajando, eso ya depende de mí. Doctor, yo aprovecho ese comentario porque muchas veces a algunas personas nos pasa, yo me imagino que a muchos de los que nos están viendo también, que ya te acostumbraste, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunos que terminamos y estamos todavía en nuestra cabeza pensando, ya, y de este caso, ¿cómo saco yo? ¿Cómo aprovecho esto? Voy a buscar, tengo reunión para ver si puedo conseguir este papel, estos documentos, mira el TEC. Hay gente que está, que estamos, yo creo que eso es negativo, usted me explicará cómo lo evito, pero hay gente que estamos con el chip permanentemente pensando, ¿qué vamos a hacer después? Claro, y hasta qué punto realmente a nivel mental, psicológico, a nivel inconsciente, tú estás evadiendo responsabilidades. Porque a veces nosotros estamos en el trabajo para evitar responsabilidades, ya sea de casa, ya sea problemas económicos. Cuando yo peleo con mi mujer todo el día y me friega y ahí nos agredimos, en mi trabajo me siento bien, ¿me entiendes? Una forma de evadir mi responsabilidad, de afrontar un problema en mi vida cotidiana, es escapándome en el trabajo. Entonces, con la justificación, ¿no? Con la justificación de que no voy a trabajar acá más, voy a pensar más, ¿de qué me estoy evadiendo? ¿Te escapas de esa realidad? Ah, me estoy evadiendo de algo que tengo que solucionarla. Entonces, a veces las personas trabajan más de lo normal, porque están evadiendo una responsabilidad y no están solucionando un problema que les toca vivir. Una última pregunta, doctor, porque el tipo bien ganó, pero estamos en esa etapa, ya sabemos cómo, ya sabemos cómo controlar, ¿qué consecuencias puede traernos el estrés? Es muy delicado, ¿no? Problemas a nivel digestivo, problemas a nivel cardiovascular, problemas a nivel también, por ejemplo, la presión alta, la gastritis, claro, hasta la muerte, por supuesto, porque el corazón sufre, pues cuando hay estrés, no estoy bien, cuando uno está tenso, uno está tenso a nivel ya mental y físico, las venas están presionadas por los músculos y tú sabes que el cerebro está acostumbrado a recibir gran cantidad de sangre y oxígeno, esa es tarea del cerebro, ahorita, por ejemplo, estamos conversando y en nuestro cerebro está irrigando sangre y oxígeno, es normal, pero cuando uno está en tensión, ¿qué es lo que pasa? El cerebro comienza a caer poquita sangre y poquito oxígeno, entonces el cerebro se altera, se altera porque como hay tensión, no puede estar tranquilo y por eso que a veces viene el desmayo, hay gente que por estrés se desmaya, ¿por qué se desmaya? Porque es una respuesta del cerebro a la falta de oxígeno y desangra el cerebro. O sea, el estrés no es juego ni es un tema menor, digamos, es estrés hermano, que no, 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 cuidado, el estrés puede llevarte a enfermedades muy graves y hasta la muerte. Doctor, muchas gracias. Sí, solamente para comentar esto, bastante actividad física, importante, alimentación rica en vegetales, evitar el café, el café tiene cafeína y puede alterar el sistema nervioso, bastante meditación y la actitud mental positiva, ¿por qué? Porque los pensamientos también generan estrés, porque el pensamiento está ligado a la emoción, un pensamiento negativo te genera una emoción negativa y te puede producir estrés. Muchas gracias, doctor. Gracias.